Somos el laboratorio más importante del país en calidad de cereales y oleaginosas, específicamente calidad de trigo y soja, y hace unos años agregamos el tema de valor agregado con asesoramiento directo a la pequeña y mediana industria relacionada a la cadena de la soja, extrusada de soja, desactivado, así que le hacemos todo lo que es control de calidad, de materia prima, productos y subproductos de estas pequeñas y medianas empresas, yo diría a nivel nacional, porque recibimos muestras no solo de la provincia de Córdoba, sino que de distintas provincias relacionadas a lo que es todo lo que implica el procesamiento de la soja para la obtención de espéler y aceite crudo. Marta, ¿con qué se encuentra la gente en el Estado? Porque veo pan. Sí, como somos referentes también en calidad de trigo para panificación, estamos trabajando desde hace muchísimos años en calidad de las harinas de trigo, de las distintas variedades que se generan a nivel nacional, no solo por el INTA, sino también por los criaderos privados. Actualmente tenemos en difusión 104 variedades, que la hemos clasificado en el Comité de Cereales de Invierno de la CONACE, de la cual formo parte del INACE, en tres grupos de calidad. Las variedades de grupo 1 son las de mejor calidad panadera, las de grupo 2 son de muy buena calidad sin llegar a ser correctoras como las de grupo 1, y las de grupo 3 suelen ser un poquito más rendidoras, pero la calidad panadera es más flojita. Entonces, esta clasificación es muy útil, muy buena para el país, porque es el único país en el mundo que tiene este tipo de clasificación genética de las variedades, y es algo que siempre me ponderan cuando a veces asisto a distintos eventos internacionales, de que Argentina tiene esta clasificación, y surgió debido a que el trigo, los distintos tipos de trigo, lo podemos sembrar en todo el área triguera argentina. Es distinto a lo que ocurre en Estados Unidos, en Australia, donde tienen tipos de trigo en cada región, no tienen el problema de mezcla entre tipos, que si nosotros lo tenemos acá, pero es debido a que el área triguera se adapta a las distintas variedades que tenemos en difusión. Por lo tanto, esta clasificación genética es muy útil para toda la cadena del trigo, no solo para el productor, que al momento de sembrar se va a fijar en el rendimiento de las variedades, sino que los productores actualmente ya se están fijando en los grupos de calidad para ver qué calidad tiene ese trigo. Sin ir a los parámetros específicos, calidad referida a proteína, gluten, porque eso va a depender del manejo que haga el productor, cuánto de fertilizantes aplique, no es cierto, todo lo que haga a las condiciones ambientales de desarrollo del cultivo. Pero sí, desde el punto de vista genético, ya al sembrar, el productor ya tiene un piso de calidad que si va a elegir una variedad de grupo 2, el grueso de las variedades que elige el productor actualmente en Argentina y en la provincia de Córdoba, este es un relevamiento, tenemos acá un típico que acabamos de traer, de un relevamiento que hacemos de las variedades de trigo en lotes de productores, en la provincia de Córdoba, esto no se había hecho nunca, para ver la elección del productor. Y vemos que coincide con los estudios de investigación que tenemos. El grueso de las variedades que elige el productor son variedades de grupo 2 de calidad, por lo tanto, en el conjunto del trigo argentino, que como sabemos es commodity, mezcla de variedades, porque todavía no se está separando por calidad, es un trigo de buena calidad, contrariamente a lo que se suele decir, son calidades que están dentro de lo que se considera grupo 2 de calidad, que dentro de los commodities del mundo estamos posicionados en buena calidad, siempre va a depender, por supuesto, de las condiciones ambientales de cada año y del nivel de proteína que tenga ese trigo, pero desde el punto de vista genético, son trigos de buena calidad, y que nuestro principal comprador, Brasil, muchas veces utiliza como correctores de su propia producción, en los trigos, sobre todo, del sur de Brasil. Por lo tanto, esta clasificación es muy importante y ya hace 20 años que venimos trabajando en esto, en realidad surgió aquí en Marcos Juárez, después al integrar el Comité de Cereales se llegó allá y se mejoró, pero es un aporte importante a la calidad del trigo argentino. Marta, ¿cuánta gente en el equipo? No somos muchos para tanto trabajo, esta es Leticia Mirs, que hace casi 11 o 12 años que está en el laboratorio, y yo como especialista, después está la profesora Roxana Herrero, y tenemos como ahí, con ganas de que ingrese, Eugenia Chalvo, que hace dos años que está con un contrato de manera de que pueda colaborar con nosotros, con los análisis, porque trabajamos muchísimo, analizamos todo trigo y todo soja a nivel nacional, somos el único laboratorio que hace este tipo de estudios, y después tenemos auxiliares y técnicos, tenemos un auxiliar y tres técnicos que colaboran en el análisis, que son todas metodologías internacionales, los mismos laboratorios del mundo que he visitado, que hacen este tipo de estudios, tienen los mismos equipos, y los conceptos y las decisiones de las evaluaciones, usamos los mismos criterios, por lo tanto viajo mucho por el mundo, pero la idea es justamente tomar de todos esos viajes lo más importante que sea útil para el país y adaptarlo a nuestra realidad. Y bueno, todos estos estudios surgen también de todos estos años de esfuerzo y dedicación a la profesión, que ya estoy en mi etapa final. Por favor, la verdad que nos hemos quedado fascinados con el trabajo, y que la gente que venga hoy a Pariserro que llegue a la Están y vea lo lindo que está armado. La felicito, me encantó. Bueno, muchas gracias, y bueno, en soja por supuesto trabajamos mucho también, hacemos un relevamiento a cosecha para conocer la calidad de la soja de cada año, y estamos también haciendo este relevamiento que también extrajimos el díptico acá, sobre calidad de variedades de soja en la provincia de Córdoba, que tampoco existía hasta el momento. Así que son trabajos muy importantes, con mucho esfuerzo y pocos recursos, pero viendo la necesidad para el país, yo siempre pienso en el país, es que estamos haciendo el esfuerzo y tratar de lograr, de proveer la mayor información posible para el productor y para la cadena, de la seda del trigo y de la soja. Marta, éxitos. Bueno, gracias a ustedes, y mucho gusto de que ustedes estén aquí compartiendo esta jornada. Gracias, Leti, te voy a saludar. Gracias, Marga, gracias, y bueno, los invitamos a participar de Feri Cerdo, a visitar los stands de INTA, y bueno, que siempre tenemos las puertas abiertas de nuestra institución y laboratorio para poder colaborar y darle valor agregado a nuestra producción, que somos un fuerte país para seguir adelante. Muy importante a los productores que se acostumbren a analizar lo que van a vender. Tienen la posibilidad de tener el laboratorio más importante del país, es la región, aquí en Marcos Juárez, y muchos no lo conocen. Úsenlo. No, úsenlo, porque de nada vale que el productor ponga tanto esfuerzo hasta la cosecha y después entrega su producción y no se preocupa más. Y es ahí cuando más debe defender lo que tiene en sus manos. Por lo tanto, tener un análisis que sale en unos poquitos pesos es muy importante para defender su producción y su comercialización. Así que mi consejo de que no se olviden de que eso es muy importante y que lo podemos hacer aquí en nuestro laboratorio. ¡Gracias!